Tienes un corazón como la miel, un corazón puro Que pinta sonrisas con un pincel encima de los muros Que intentan bloquear mi proceder, durmando todo oscuro Pero ese dulce mató la hiel Para qué sufrir y pa' qué llorar, si siempre el favor conmigo va Tú me entusias, ves que un cañaveral, ese azúcar es tan delicado Solo valo oírte y quiero cantar, pues tu corazón bombea paz Tú me entusias cada día más Tú llegaste, me cuídate, me guídate a paso de gigante Impresionante, tú a mí me enamoraste Me entusias, me entusias, me llegaste Me cuídate, me guídate a paso de gigante Impresionante, tú a mí me enamoraste Me mejoraste, me mejoraste Tú vas a ver todo superficial Tu amor no es solo bueno, es el original Va mucho más profundo que lo artificial Algo radical Si volvieras a fallar, vuelve a redimirme Hablo, quiero oírme, ya no quiero oírme De tu lado, de tu trono, quiero rendirme Ven, notaste entre millones y tú me elegiste Construiste el puente que ahora existe entre tú y yo Amor, estás lindo ¿Qué me cubres si te fallo? Dios, tú eres tan lindo Mi boca habla alegría, diría machulería Pero me quedo repitiéndote que eres tan lindo Que el mundo lo sepa, cristiano es pura, sepa Tengo más de mi razón y puede que amanezca Tal vez cada repertorio poco le parezca Porque sale de cielo sin palabras deshonestad Tú llegaste, me cuídate, me guídate a paso de gigante Impresionante, tú a mí me enamoraste Me endulchaste, me endulchaste Y llegaste, me cuídate, me guídate a paso de gigante Impresionante, impresionante, tú a mí me enamoraste Y me juraste, no me juraste Tu amor no pasa de moda, tú mis defectos lo ignoras Es algo real, no puedo dejar de pensar Que diste todo por amor Y ya tú con tus propias manos dejaste Y con tu sacrificio mi alma conquistaste Corrí me ganaste, siempre pude encontrarte ¿Dónde alguna vez te abandoné? Para qué sofrir y pa' qué llorar Si siempre el favor conmigo va Tú me enduchas más que un cañaveral Es azúcar y San Eliker Solo al oírte quiero cantar Pues tu corazón bombea paz Tú me enduchas cada día más Oh, 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 yeah Yeah, yeah, yeah El Dinamica, uh, yeah Ayo, la griega